Buen día, mis amores. Espero que se encuentren muy bien. El video de la clase de hoy es para resolver el taller de inglés del tercer periodo. ¿Listo, mis amores? Para los niños que de pronto no se pudieron conectar en el Zoom. Entonces vamos a iniciar a resolverlo. Este es el taller de inglés. Entonces, name, escriben sus nombres. Date, escriben la fecha. Today is August 18, 2020. In the first point, label the pictures, use the adjectives from the bots. Entonces van a colocar el adjetivo según corresponda a la imagen usando de acá del word bank. Old, entonces old, remember, old es viejo. Short, short es corto o bajito, dependiendo. Short, this is short, bajito, corto. And this is short, bajita. Thin es delgado. Chubby, gordo, chubby. Tall, alto. Young, joven. Long, largo. Second point. En el segundo punto. Write the correct sentence comparison. Use the comparative objective about the pictures. Van a usar, van a realizar la comparación de estas imágenes usando los adjetivos en comparativo. Entonces vamos a iniciar. Jimmy y Alex. Decimos, Jimmy is to bear than Alex. No olviden, mis amores, pues, colocar el puntico siempre al final de una frase. Y recuerden que los nombres propios siempre van en inicial mayúscula. Entonces, Jimmy is to bear than Alex. Jimmy es más gordo que Alex. Puede que en la evaluación yo les coloque el adjetivo en paréntesis y ustedes deban hacer la frase comparativa con el adjetivo que yo les dé. Pero claro está que ustedes deben colocar el adjetivo según el comparative adjective. Digamos, acá el adjetivo es chubby, pero según la frase comparativa quedaría chubier than. ¿Listo, mis amores? Este. El elefante es más grande que la girafa. El lápiz es más largo que la crayola. El conejo es más rápido que la tortuga. Y aquí, por ejemplo, Pedro es más grande que Johnny. Next. Three points. Write the name of the animal. Es escribir el nombre de los animales según corresponda al número. Number one. Here. Elephant. Elephant. Number two. Lion. Number three. Dolphin. Number four. Shark. Number five. Number five. Zebra. Number six. Beer. Number seven. Giraffe. Number eight. Turtle. Number nine. Hippo. Number ten. Monkey. Number eleven. Old. Number twelve. Bear. Four points. Short the words out. Write the comparative. Según cada cuadrito, vamos a escribir estos adjetivos en su forma comparativa. Remember, change y to i and add er. Los adjetivos de acá, a los cuales se les cambie la y griega por la i latina y se agregue er. Entonces, sería happy, sería happy, sería happier, sería ugly, quedaría uglier, chubby, quedaría chubier, a noisy, sería noisier. Now here, sería el adjetivo y agregar solamente er, que sería longer, longer, older, old, young, younger, small, sería smaller. Y acá, double, last letter, add er, el adjetivo al que se le dobla la última consonante y se agrega er. Entonces, sería big, bigger, thin, thinner, hot, hotter, and fat, father. Five points, el siguiente punto. Choose the right answer and complete. De acá, debemos seleccionar la respuesta correcta y ustedes la escriben acá. The elephant is the biggest, yes, ok, esperanme lo coloco en color rojo. The lion is the strongest animal of the zoo. The shark is the scariest animal of the sea. The whale is the heaviest animal in the world. The ostrich is the biggest bird. Next, six points, complete. Vamos a completar según corresponda, usando los demostrativos. Remember that is singular and near, cuando es uno solo, singular y está cerca, es this. Cuando es singular and far, cuando es singular, uno solo, y está lejos, es that. When is plural and near, cuando es en plural, varias cosas, objetos o animales, y están cerca, es this. And when there are, plural and is far, cuando hay muchos, es plural, y están lejos, es those. Ok, decimos, what is this, this is a spider. What is that, that is an alligator. Next point, siguiente punto. Complete with the correct demonstrative this, that, this, or those. Lo que les expliqué hace un momento. Entonces vamos a completar con el demostrativo correcto. That is a shark. This is a butterfly. That is a lion. This is an owl. That is an elephant. Now here. Those are bees. These are turtles. These are turtles. These are hippos. These are dolphins. And these are ladybugs. The next point. Punto 8. Write the correct form of the comparative to adjectives. Van a escribir la forma correcta de cada adjetivo al comparativo. ¿Listo, mis amores? Entonces sería tall. Estos son los adjetivos y acá los vamos a colocar según el comparativo. Tall, tall, taller, short, shorter, old, older, young, younger, big, bigger, thin, thinner, fat, fatter, long, longer, chuvier, 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 pretty, prettier, happy, happier, noisy, noisier, and small, small. My point, bueno, punto, complete the sentence. Vamos a completar las frases con las acciones que los animales pueden hacer y las que no pueden hacer. Entonces, the lion can, el león puede, hunt, cazar, but it can't, él no puede, fly, por ejemplo, él no puede volar. The alligator can, swim, él puede nadar, el caimán puede nadar, but it can, haul, pero él no puede brincar. The ostrich can, el avestruz puede, correr, run, but it can't, swim, pero él no puede nadar. The snake can, crawl, la serpiente puede arrastrarse, but it can't, pero ella no puede fly, ella no puede volar. The kangaroo can, the kangaroo can, hop, puede brincar el canguro, but it can't, hunt, él no puede cazar, ok. Can't son las acciones que ellos pueden hacer y can't son las acciones que no pueden hacer. Este décimo punto es colocar el animal que ustedes creen que es Entonces, según mi opinión, yo digo que para mí, the longest, el más largo, sería la serpiente. The snake, the scarlet, el más tenebroso para mí, sería el tiburón, the shark, the bigots, el más grande, sería el elefante, the elephant. The smallets, el más pequeñito, puede ser una hormiga, the ant. And the fastest, el más rápido, puede ser el tigre, the tiger. Y hemos finalizado el taller, mis amores. No olviden realizar la evaluación. Bye.